Bueno, bienvenidos a la sesión 180000 del Seminario Junior de este semestre. Antes que nada quiero dar un anuncio. Sé que muchas personas ven este tipo de videos en Facebook o YouTube, en plataformas digitales, y queremos recalcar que si alguien no quiere ser grabado, está en todo su derecho, entonces puede que en el futuro alguien no quiera ser grabado. Entonces, si no asisten presencialmente aquí, pues se perderían de las platijas, por lo que esperamos que ya están. Bueno, entonces en esta ocasión nos acompaña Jesús Villagómez, y a él no le molesta ser grabado, entonces aquí lo tienen, aquí lo tienen en las plataformas digitales, y nos va a hablar un poco sobre grupos sabrianos, y les recordamos que en la página de Facebook ahí vamos poniendo los resúmenes, o también pueden visitar la página del Instituto de Matemáticas y ahí van a encontrar los resúmenes de las platijas. Entonces, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los que aquí están asistiendo, al organizador, y pues básicamente esta plática es una invitación a que sigamos estudiando cosas de álgebra. En este caso, pues después de estarlo pensando un buen rato, pensé que una buena forma de acercarme a ustedes es contándoles de un problema abierto, y de algunos de los primeros resultados que tenemos. Entonces, para empezar, pues les voy a uniformizar a la audiencia, pues vamos a definir las cuestiones básicas. Entonces, si yo tengo G, un conjunto no vacío, y una operación a la que voy a llamar suma, que sea bien definida. Decimos que el par G con esta suma es un grupo abeliano, si satisface las siguientes condiciones. Que el primero que esta suma sea asociativa, que exista un elemento al cual yo le voy a llamar cero por comodidad, el cual va a servir como mi neutro. La tercera condición es que existan los inversos, y, bueno, si ya tenemos estas tres propiedades, decimos que el conjunto es un grupo. Si aparte satisface una cuarta condición, que es que esta operación sea conmutativa, entonces ya decimos que es un grupo abeliano. Ahora, pues, en el transcurso de la carrera de matemáticas, pues ustedes ya han visto muchos ejemplos de grupos abelianos. Por ejemplo, si nos quedamos con las puras partes aditivas, tenemos los campos, los anillos, los espacios vectoriales, etc. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos de los ejemplos más importantes, que son los enteros con la suma, los racionales con la suma, en general, si caes un campo, entonces tenemos que K con la suma y el conjunto de nevidades de K, es decir, K sin el cero, con el producto, son grupos abelianos. ¿Qué otro? Por ejemplo, si n es un entero positivo, entonces el conjunto Zn con la suma es un grupo abeliano, donde recordemos que Zn es el conjunto de clases de equivalencia, módulo n, y, por ejemplo, otro que tenemos es el que le llaman racionales módulo 1, que es Q con la suma, donde aquí sumamos, como sumamos racionales, y dos clases van a ser iguales, sí, sólo sí, bueno, aquí pongo dónde, la diferencia de estos representantes es un entero, ¿vale? y me falta un ejemplo, pero primero necesito algunas otras definiciones para enunciarlo, entonces, la otra cosa es que si yo tengo dos grupos abelianos, y F es una función entre ellos, decimos que esta F es un morfismo, sí, respeta la estructura de grupos abelianos, esto es decir que la función no resumas, ¿vale? luego, si en este caso la función es biyectiva, decimos que F es un isomorfismo, y no sólo eso, que vamos a decir que G y H son isomorfos, y lo vamos a anotar así, con este simbolito, ¿vale? luego, otra cosa que yo necesito para esta plática, es que si yo tengo una familia de grupos abelianos, vamos a definir la suma directa de estos grupos, y lo vamos a anotar así, ¿y estos cuáles van a ser? van a ser los juegos de coordenadas donde el respectivo X alfa está en G alfa, casi todos esos X alfas son cero, y entonces esto es para todo alfa, salvo un conjunto finito, y así, ¿vale? ya con esto pues ya puedo dar el otro ejemplo, resulta que este este grupo abeliano contra Z resulta que yo lo puedo descomponer en una suma directa donde donde el índice va a ser los números primos y les voy a anotar las componentes de este estilo donde esta anotación lo único que quiere decir es que son los elementos X en Q cociente Z tal es que P a la N X es cero para alguna N entero positivo vale y estas componentes yo las voy a llamar transforma se van a llamar son los grupos de crufer y los denotamos como ZP infinito ok entonces algo interesante de este grupo es que nosotros lo podemos visualizar de la siguiente manera lo podemos visualizar como el grupo que contiene copias isomorfas a cada uno de los ZP a la N entonces aquí tenemos cero ZP ZP cuadrada ZP al cubo así hasta ZP infinito y una última cosa que yo necesito es definir el orden de un elemento entonces si yo tengo un elemento en un grupo abeliano G el orden de G es lo voy a anotar como O de G y es el mínimo de los enteros positivos que anulan a G en caso de que ningún entero positivo cumpla esta condición decimos que G es de orden infinito y ya con eso pues yo puedo empezar con mi historia más de clasificación entonces en general pues no tenemos una descripción completa para todos los grupos abelianos pero nos podemos remontar a un caso más o menos fácil que es el del caso finito y en este caso pues no solo para grupos abelianos lo tenemos sino para grupos en general el teorema de Zillow que nos dice que si G es un grupo tal que todos sus elementos tienen orden divisible entre P con P un clima fijo entonces entonces y tiene P a la n por m elementos donde P y m son primos relativos sí entonces para cada número natural entre cero y n existe un grupo le le voy a llamar HR con P a la r elementos y que está contenido en G entonces básicamente lo que nos dice es que podemos hacer algo similar a lo que hacíamos aquí con Zp infinito y otra cosa que podemos hacer es reformular el teorema chino residuo entonces teorema chino residuo para este caso pues tenemos que si yo tengo dos números enteros positivos yo puedo componer a Zn por m como suma directa de Zn más Zm sí sólo sí estos son primos relativos entonces tenemos algo muy bonito porque en ese caso podemos dejarlo todo en términos de primos relativos en este caso Z6 por ejemplo sería isomorfo Z2 más Z3 ¿no? ok ahí ya con esto tengo el teorema de estructura que es el teorema de grupos abelianos finitos y este viene en dos versiones en una versión con divisibilidad y una versión de primos entonces aquí primero voy a anunciar la la versión con divisibilidad entonces si yo tengo un grupo abeliano G es finito si solo si G lo puedo componer como suma directa de ZK1 más hasta ZKN donde todos estos son enteros positivos tales que este el K y esimo divide al K más uno y esto se vale para todo ahí ok entonces y el segundo la segunda versión es que si tengo un grupo abeliano este es finito si solo si lo puedes componer como Z sub potencias del climo entonces aquí tengo ZP1 alfa 1 más hasta ZPK al alfa K donde pues estos P1 hasta Pk son primos y aquí va la parte interesante estos primos no necesariamente tienen que ser distintos entonces ahorita vamos a dar un ejemplo una de las cosas que nosotros tenemos Mande no necesariamente lo único que te dice es que exactamente si todos tienen orden divisible el PP la única opción para M es S1 no o sea no estoy diciendo eso le estoy diciendo que en este caso si tengo una potencia de un grupo con P a la n por m elementos si puedo tener ese elemento que tú dices que es de orden P a la r pero nunca me estoy restringiendo a los ZP a la n ¿sí? en en este caso esta m es para hacerlo más general y es a donde se vale si agarras un grupo que se hace esas características entonces el m tendría que ser 1 aunque no es lo que está diciendo no no o sea hay grupos donde pasa esto y esta m no 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 todos aquí no estoy diciendo no perdón no si son divisibles no que sean potencias exactamente entonces aquí una de las preguntas que nosotros tenemos es checar cuántos grupos hay de orden hay con una cierta cantidad de elementos en este caso pues podemos restringirlos a grupos sabelianos y elementos y el número que ustedes quieran por ejemplo digamos 8 entonces con este teorema lo que tenemos es que justamente son z8 z4 más z2 y z2 más z2 z2 entonces aquí justamente tiene sentido lo que habíamos dicho que los timones de servente tienen que ser distintos ¿vale? y eso nos da algo muy fuerte si se dan cuenta ya tenemos clasificados a todos los grupos sabelianos finitos luego la otra cosa que podemos hablar es bueno qué tal si sabelianos son finitos qué pasará con el caso infinito pues en ese caso es un problema más difícil de abordar pero tenemos una subclase que es un poquito más sencilla entonces para eso pues un subconjunto de un grupo G es un generador si cada uno de estos elementos del grupo yo lo puedo ver como combinación lineal de elementos de S y si se acuerdan con el álgebra lineal pues teníamos que esos escalares eran sobre un campo en este caso lo que tenemos es que estos escalares no son sobre un campo sino son sobre los enteros vale y como segunda cosa es que si S es finito tenemos que G es finitamente generado si ok entonces también para estos tenemos un teorema de estructura y el cual nos dice que G es finitamente generado si solo si pues en este caso a esto los podemos como ir separando los que tienen orden infinito y los que tienen orden infinito vale entonces como que eso me da una idea de hacia dónde debe de de la descomposición y nos dice que en este caso es z a la r más la parte finita que ya le habíamos caracterizado que es esta donde esta z a la r lo que me quiere decir es una suma directa finita d igual a 1 hasta r de copias de z y ahora qué pasa si el conjunto no es infinitamente generado en ese caso pues podemos remontarnos a otra clase de grupos abelianos la cual es los grupos abelianos libres entonces este grupo es libre se tiene una base o sea un conjunto generador linealmente independiente y pues lo que nosotros sabemos por ejemplo es que siempre hay un epimorfismo de un libre a un finitamente generado pero no necesariamente todos los finitamente generados son libres y pues se acuerdan del teorema de la base de alcalineal nos decía que todo espacio vectorial tiene base ¿no? ¿pero está suponiendo aquí que las bases son finitas? aquí ya no aquí ya no eso es como el teorema de estructura y ya luego pasamos a grupos libres entonces en el teorema de la base nos dice justamente todo espacio vectorial tiene una base como manera de estructura que nos dice que todo espacio vectorial es una suma directa de copias del campo donde este conjunto es un variante de hecho la cardinalidad de este va a ser la dimensión del espacio vectorial entonces para los grupos libres vamos a tener una caracterización muy similar solo que bueno al menos vamos a tener esta parte entonces lo voy a enunciar así ¿qué es libre? ¿sí? 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 una suma directa de copias de Z acá y acá y ok pues si se dan cuenta ya tenemos de dónde agarrar para varias clases de grupos abelianos ¿qué otros grupos abelianos hay? pues para podemos separar las cosas como intentar separar las cosas como los que tengan orden infinito y los que tengan orden infinito ¿no? entonces vamos a definir lo que es la torsión de un grupo la parte de torsión de un grupo G es lo voy a notar como T de G y estos son todos los elementos de orden infinito ¿vale? diremos que G es un grupo de torsión si todos sus elementos son de orden infinito equivalentemente que su parte que coincida con su parte de torsión y diremos que es libre de torsión si el único elemento de orden infinito es el 0 equivalentemente que su parte de torsión sea solamente el conjunto que contiene el 0 y pues a nosotros se nos antojaría poder dividir a cada grupo abeliano como su parte de torsión y su parte libre de torsión pero esto en general no se va a poder desafortunadamente no se va a poder entonces solo les doy el ejemplo T de G no necesariamente es sumando directo donde sumando directo es que sea una componente de una suma directa por ejemplo en este caso los sumandos directos serían estos o en este caso los sumandos directos serían estos entonces no necesariamente es un sumando directo de grupo como por ejemplo cuando nosotros al producto cartesiano de los ZP variando P en los primos le dotamos una estructura de grupo belliano donde como vamos a sumar vamos a sumar la entrada su parte de tu opción va a ser la suma directa corriendo sobre los primos y de los ZP entonces pues se hacen las cuentas y llegamos justamente a esto que en este grupo no podemos separar a todo como si fuera su parte de torsión y su parte libre de torsión pero hay algunos una clase en donde sí exactamente los divisibles entonces voy a definir que G un elemento en un grupo abeliano es divisible por un entero positivo N y es divisible en G si existe un elemento G prima en G tal que al multiplicarlo por N nos da G entonces como hacemos en los enteros cuando tenemos la divisibilidad un entero es divisible por N si es múltiplo de N en ese caso es lo mismo un elemento es divisible por N si en cierto sentido es divisible es múltiplo de N y luego G en G es divisible a secas en G si es divisible por cada entero positivo si es divisible por cada N entero positivo así como definimos la parte de torsión nosotros podemos definir lo que va a ser la parte divisible de un grupo si se ve hasta acá bueno entonces mi tercera definición es la parte divisible de un grupo G es el conjunto de los elementos que son divisibles en G con esto pues ya tengo que un grupo es divisible si coincide con su parte divisible es decir todos sus elementos son divisibles y un grupo es reducido si el único elemento divisible es el cero equivalentemente su parte divisible es el cero algunos ejemplos que tenemos por ejemplo los racionales los racionales son divisibles q cociente de z es divisible todos los z per infinito son divisibles pero por ejemplo tenemos algunos otros grupos que no lo son por ejemplo z todo grupo abeliano finito y así estos no son divisibles y lo bueno de esta de esta clase es que lo voy a anotar creo que mejor lo anoto para allá e e un buen resultado de estos grupos es que si G es divisible G es sumando directo de cada grupo avellano que lo contiene y otra proposición es que en este caso si la parte de torsión voy a ponerlo así si G es divisible su parte de torsión es divisible igual aquí se hacen las cuentas y sale relativamente rápido la parte de torsión es divisible y entonces como coronario tenemos que todo visible se descompone como su parte de torsión más una parte libre de torsión donde este pues ya les digo es libre de torsión y divisible 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 entonces aquí si tenemos un teorema de reducción tenemos que para estudiar los divisibles yo los puedo estudiar como los de torsión divisibles y los líderes de torsión divisibles entonces al estudiar cada una de estas dos partes tenemos también caracterización de ellos entonces si G lo voy a poner L si L es divisible la línea de actuación ¿qué tenemos? que L va a ser isomorfo a una suma directa de copias de Q y por el otro lado para estudiar a los de torsión pues yo tengo un teorema de reducción que nos dice que si G es un grupo de torsión yo lo puedo descomponer como suma directa de lo que se llaman componentes P primarias donde estas componentes van a jugar este mismo papel vale estos son los G en G tales que P a la N por G es cero para alguna N si y entonces lo único que para estudiar la situación lo único que tengo que hacer es estudiar a los grupos donde todos los elementos tienen orden P orden divisible entre P y con eso pues ya tenemos el otro teorema que nos dice que si G es un grupo de torsión entonces cada uno de sus componentes es P primarias es isomorfa a una suma directa de copias de Z infinito ese teorema está fuerte ¿no? ya tenemos a todos los divisibles entonces este es el último teorema de clasificación del cual les voy a hablar clasificación todo grupo avellano se descompone como suma directa de copias de Q más una suma directa de sumas directas de primu de copias de Z para infinito ¿ahí no se está suponiendo que sea de infinito? sí pero no lo puse ¿verdad? ¿y en los dos anteriores también se necesita divisible? sí todo se necesita divisible en todos lados se necesita divisible sí en todos lados se necesita divisible sí no lo puse perdón entonces aquí es divisible también y aquí divisible y pues otro de los resultados a los que como comunidad matemática hemos llegado es que todo grupo abeliano G se descompone como un divisible más un reducido ¿sí? bueno pues estos son los temas que yo les quería platicar casi todos estos más bien sí de hecho todos estos fueron probados antes de 1950 entonces pues ustedes me podrían decir qué ha pasado en los casi 70 años que ya han transcurrido desde esa fecha han ocurrido más cosas pero las clasificaciones están un poco más complicadas entonces yo creo que hasta ahí lo dejo y pues muchas muchas gracias bueno no sé si alguien tiene un grupo abeliano o alguna pregunta para Jesús ok bueno primero hay que ver si para los grupos abelianos ya la clasificación es muy difícil imagínate para los grupos que no son abelianos que más en que son abelianos hay una clasificación de grupos finitos simples no sé si ya la hayas oído que es todo grupo finito simple que hay en alguna de 18 familias o es uno de las 26 excepciones entonces si hay al menos yo conozco esa que es la clasificación de grupos finitos simples no sé si haya otra la verdad pero ya con eso ya tienes un buen material para trabajar de hecho esa demostración de ese teorema es muy larga de hecho creo que oí bueno en una página leí que si es super larga tuvieron que hacer muchos papers en varios momentos del tiempo y en varios puntos del planeta se iba avanzando exactamente pues más que nada el que la terminó fue este Gorenstein si no mal recuerdo pues sí al menos tenemos una clasificación para eso para los finitos simples porque ya ni siquiera los finitos los finitos todavía sigue bueno hasta donde sé todavía sigue siendo una un problema abierto al clasificarlos bueno para los infinitos pues están justamente para los abelianos infinitos son estos este si ahí es mucho más complicado porque justamente un grupo no abeliano si tiene una estructura mucho más complicada esperamos la próxima aplausos